Una vez que me falla siempre, lo que hago es que me hace un proceso de diálogo. Centro textiles, ya me ha dado la dirección de Art Salía, la señora Amparón, y me han mandado a formar, aunque no hay que hacer eso sin fines de lucro, ya hay que hacer eso y no hay que hacer eso. Pero de una u otra forma colaborar. Pero no hay que hacer eso porque no hay que hacer eso, porque no hay que hacer eso. Pero yo me invito a que yo le pongo a hacer eso. Con el mismo que hay que hacer eso, que hay 10 comunidades, no hay que hacer eso. Fuera, hay que hacer eso porque no hay que hacer eso, se va a hacer eso, porque jueces y partes. Entonces, se va a decir, no hay que hacer eso, pero además, muchas gracias por qué participamos. Y no hay una u otra forma para que no participemos en la u otra. Pero, no hay que hacer eso. Entonces, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada, sino que en la comunidad, si tú tienes que estarlo, no hay que hacer nada, directamente o indirectamente. Claro. Lo único que se comparen a la universidad, Entonces, hay problemas para que no se conviertan en la escuela de 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 la escuela. Sorprendí con un rapaz, que piensan mucho en la participación, pero ya están de un lado, hasta la gente, ¿no? Múnas, múnas, a la gente, a la gente. Si bien es cierto, aquí no hay que ir a la gente, que hay que ir a la gente, que hay que participar en la actividad, que hay que ir a la escuela, pero cuando hay que ir a la gente, hay que ir a la escuela, que hay que ir a la escuela. Y además, les dijeron que puede ir a la escuela, que hay que ir a la escuela, que hay que ir a la escuela, que hay que ir a la escuela. Y entonces, los jóvenes, ellos, ellos, ellos no pueden cambiar las aclaraciones, no.